Muy buenas amigos. Muy buenas amigos, una vez más con ustedes. Ya aquí estamos, señores. Un nuevo día y nueva vez en América del Día, donde usted se informa, donde usted se orienta, donde usted se entera de todo lo que acontece, sobre todo lo que tiene que ver con nuestra comunidad latina, con nuestros dominicanos, señores. Así vamos a estar siempre trayendo las informaciones, hablando de todo un poco. Me escriben mucho y me dicen que si solté el tema de la violencia en Nueva York, para nada. Lo que pasa es que se dan tantas noticias en Nueva York, tantas novedades que debemos de ir variando cada día. Recuerden que estamos diario y que estamos también los domingos y por eso queremos ir trayendo cada parte. Hoy tenemos temas muy interesantes. Aquí vamos a hablar de violencia y los últimos acontecimientos que han pasado en Nueva York, que arrastra a los latinos, claro está. Pero también vamos a hablar de las últimas novedades con esta pastilla de la que habla la gobernadora de Nueva York, que viene a sustituir a otra que es para abortar y eso ha traído reacciones. Pero también hoy vamos a tratar aquí el tema de los deportados de Estados Unidos a la República Dominicana. Mientras tanto, vamos a iniciar precisamente con ese tema que ustedes me han pedido tanto, el asunto de la violencia en Nueva York, los asesinatos a mano armada, los asesinatos a cuchillada y así sucesivamente. Y precisamente un caso reciente ocurrió con dos personas adultas, mayores, bueno, que realmente ha motivado, señores, a que no dejemos de hablar del tema, pero tampoco dejar de resaltar que las autoridades en Nueva York trabajan para contrarrestar el crimen, los asesinatos, ya sea de armas blancas, sea con armas de fuego y así sucesivamente. Vamos a iniciar, señores, hoy con esta historia. Sigue el clamor de los neoyorquinos. A juicio de muchos, la violencia se agudiza y cada día cobra más vidas. Los asesinatos para algunos están a la orden del día y ponen el ejemplo de dos hombres que fueron asesinados recientemente a cuchilladas. A juicio de vecinos ni las áreas de las iglesias los asesinos respetan. Fue a plena luz del día en plena calle en el condado del Bronx, donde dicen la violencia no para y cada día son más dos inocentes que mueren a manos de antisociales que no respetan edad o hora al lugar y mucho menos les importa parar en la cárcel. La realidad es que en la ciudad de Nueva York para el 2022 se registraron 434 asesinatos y aunque fue una cifra menor que la del año anterior, cuando se registraron 488, según las estadísticas, la diferencia no fue mucha y como va este año la cifra puede romper el récord histórico en el estado si las autoridades no buscan soluciones para ir tras los matones. Cabe decir que todas las cifras sobre delincuencia en Nueva York habían bajado mucho en las últimas décadas, pero desde el año 2020 han vuelto a subir, según cuentan algunos y también datos estadísticos. La realidad es que los principales factores, según las autoridades, han sido la pandemia de COVID-19. Cabe decir que para expertos en la zona, el alcalde Eric Adams se le ha hecho muy difícil enfrentar la violencia de Nueva York, a pesar de sus constantes esfuerzos y experiencia como ex oficial de policía. Aún insiste en que cumplirá, a pesar de las adversidades, una de sus principales promesas de campaña y que le hizo ganar las elecciones en 2021, devolver la seguridad a la ciudad, aplicando mano dura contra la delincuencia. Vanessa Vásquez, América al Día. Bueno, señores, acaban de ver esta lamentable información. Realmente el crimen, los asesinatos se dan en todas partes, por enfrentamientos entre pandillas, por antisociales que le da por matar a otro, por peleas callejeras y así sucesivamente. La realidad es que, insistimos en que se debe poner mayor esfuerzo, las autoridades enfocarse más en la salud mental, los problemas se arrancan de raíz, dicen muchos expertos. Y hay que trabajar la salud mental, porque realmente, si usted mata en defensa propia y eso le afecta. Pero la mayoría de los asesinatos es porque le dio la gana a uno en Nueva York encontrarse con otro, ya sea pandilleros y así sucesivamente, o porque le dio uno la gana de empujar a otro en el tren, o porque tú estabas en el parque y vino un desaprensivo y te apuñaló, y así sucesivamente. Esto tiene que ver con la salud mental, claro que sí. Bueno, precisamente yo voy a hablar con un médico dominicano exitoso psiquiatra, señores, pronto con él. De verdad que sí. Estoy esperando que retorne a Nueva York. Tenemos una entrevista pendiente. Mientras tanto, vámonos a una pausa y cuando retornemos, vamos a hablar aquí de deportados. ¿Qué hacer con los deportados en la República Dominicana? Es nuestro análisis de hoy, pero tenemos una historia luego de la pausa. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir. Saben a calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Sibao Meat sabe a nosotros. Disfruta lo mejor de los sabores del mar. Browns, New York. Y en la 1160, Castor Hill Avenue, Browns, New York. Marisco Centro. Del mar a tu boca. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país, como Perdenales y Manzanillo. Esto es cambio. Estender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas franches y en turismo. Esto es cambio. Entregar más viviendas, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. Estados Unidos deporta a otros 114 dominicanos a la República Dominicana Varga. La redundancia, señores. Ojalá no me dejen este título así, pero realmente está como muy repetido realmente. Los dominicanos en el exterior están preocupados y entrando de lleno al tema por la cantidad de deportados desde los Estados Unidos, personas que cumplieron condena. Nosotros aquí vamos a hablar de qué se puede hacer con estos deportados. Pero antes, vea esta historia. Dominicanos en el exterior dicen que mientras más deportados, más peligro en la República Dominicana. A propósito, Estados Unidos deportó otros 114 que cumplieron condenas en cárceles de esa nación por tráfico de drogas, asesinato, asalto, falsificación, fraude, violación y secuestro, entre otros delitos. Los recién llegados estaban presos en Nueva York, Boston, Los Ángeles, California, Philadelphia, Massachusetts, Texas, Miami y otros lugares. Y según dominicanos del área triestatal, las autoridades de su país deberían vigilarlos de cerca porque allá también podrían dedicarse al crimen y llevar más violencia a Quisqueya. Otros opinan que no necesariamente estas personas que cumplieron condenas representen una amenaza paradominicana, sino que son seres humanos que ya recibieron la elección y el gobierno debería darles trabajo para ayudarlos a ser mejores personas y poder llevar una vida normal en su país. Cabe decir que con este grupo asciende a 1,179 el número de ex convictos devueltos a República Dominicana desde Estados Unidos en lo que va de este año. Vanessa Vásquez, América al Día. Miguel, la estrella con nosotros una vez más. ¿Qué decir de un buen comunicador, un buen comentarista, un buen analista? Hoy tenemos un tema muy interesante. Dominicanos que deportan desde los Estados Unidos o de cualquier punto a la República Dominicana. ¿Qué hacer con estas personas? Miguel, bienvenido. Gracias, gracias, Araceli. Como siempre es un gran honor, me siento muy contento de estar aquí contigo y tu amplia audiencia. Qué bueno. Feliz lunes, feliz miércoles. Oye, me te vas a devolver para atrás. Hoy es miércoles ya. Por eso lo aclaré. Feliz miércoles. Así mismo es, Miguel. Miguel, un tema muy interesante. Me llamó mucho la atención tantos deportados a la República Dominicana, dominicanos que cumplen condenas y lo envían a la República Dominicana. Me despierta la curiosidad. ¿Qué hacen estas personas? Hay muchos que me han dicho que atentan contra la seguridad, otros que dicen son personas que merecen que lo acepten, pues son dominicanos y para ellas que van a parar, que le den trabajo, que si todavía falta algo que hacer por ello, pues lo mejor es que produzcan dinero para que no vayan a delinquir y así sucesivamente. Pero me gustaría escuchar tu parecer. Bueno, desde 1993 a la fecha, más de 10 millones de latinoamericanos han sido deportados desde los Estados Unidos hacia sus respectivos países. Nosotros somos quizás el que más deportados tenemos. Así buscando una solución rápida, lo correcto sería que estas personas que llegan a Estados Unidos de cualquier forma, porque sigan la ley, que traten de mantener la conducta que dictamina lo que es la conducencia de los Estados Unidos, que es un ejemplo en el mundo, por lo menos hasta el día de hoy. Y no tratar de contravenir, violar las leyes, porque entonces esto lo pone en el ojo del mundo de deportación. Y usualmente ya vemos que no es un relajo ni una broma. Lo montan en un avión después de cumplir su condena, muchas veces a mediados de ellas, y lo deportan hacia sus respectivos países, en este caso hacia la República Dominicana. En cuanto a qué hacer allá, es difícil. La última encuesta nos da un 23% de desempleo, y esos son los que están allá. Imagínate tú ya entrar personas que vienen con problemas ilegales y con actitudes, y muchas veces ya vienen con una psicología dañina en términos a lo que son las reglas sociales. Se hace un poquito más difícil para el gobierno enfrentar esta situación. La realidad es que se deben buscar soluciones con ellos, porque ir para allá, y es como tú dices, si no hay para los que están suficiente, personas preparadas, personas que no tienen antecedentes penales, que serán para los ex convictos que llegan a su país y no encuentran qué hacer. Hay que buscar alternativas con estas personas que van hambriento de, algunos de integrarse a la vida social normal, trabajar, tener una familia y así sucesivamente. Otros que tal vez vayan con una mentalidad menos sana, sin embargo, si se encuentran con una realidad donde pueden trabajar, donde pueden producir, pues yo creo que eso sería beneficioso para todos. Una de las cosas que he estado prestando atención, que podría ayudar a solucionar la problemática de empleamientos, aquellos que llegan deportados, es tenemos una desproporción en los trabajos de la construcción, donde los haitianos, los ciudadanos, los ciudadanos haitianos ocupan casi el 70% de ellas. Yo creo que podemos abrir un espacio ahí para que esos deportados puedan ser... Y escúchame, Miguel, y donde los que van, sobre todo de Europa y desde Estados Unidos para allá, aquí aprenden a trabajar bien el área de la construcción, el área de la electricidad, muchas áreas que ellos pueden ser útil. Eso está muy bien, esa propuesta, de verdad que sí hay que trabajarla. Sí, y yo pienso que se deben crear escuelas para entrenar a esta gente con personas que ya son maestros constructores, que puedan enseñar el arte de cómo construir. Es verdad, y yo pienso que eso podría ayudar. Vamos a ver si el gobierno se anima a ver este tipo de propuestas que hemos lanzado aquí desde este... Tanto tú como yo desde este programa para... Y quiera Dios y puedan ejecutarla porque de verdad que ahí se podría solucionar parte de este problema. No, de este y de otros problemas que no vamos a entrar ahora, pero también una alternativa podría ser integrarlo, darle algún entrenamiento, tratarle su salud mental y también hacer préstamos para negocios, probarlo, probarlo aunque sea con una pequeña cantidad. Hay muchas alternativas que se puede hacer, señores, para los que van y para los que están que no tienen empleo. No necesariamente tienes tú que emplearte. Tú puedes tener un negocio, pero también tú puedes trabajar por ajuste y por cuenta propia. La ley de deportación tiene un nivel de injusticia. No todos son personas que están dañadas mentalmente o que son criminales per se. Eso es bueno que lo sepamos. Muchos a veces hasta por una contravención de tráfico son deportados porque no tienen un abogado que pueda defenderle en ese caso. Pero sí tenemos que acuérdense. Por cometer delitos menores que son personas que no son dañinas, que son personas que cumplieron una condena porque como dijiste tú, tal vez no tenían un buen abogado o ese día no era su mejor día, pero realmente no todos son criminales. No. Y la mayoría son así. Quiere decir que esta gente trae una experiencia del primer mundo que podría ayudar bastante a la economía dominicana y a sus comunidades. Yo pienso que hay muchas cosas que hacer que de verdad se pueden, Araceli. Indudablemente se puede hacer muchas cosas a favor de esta gente. Claro que sí. Yo soy de la de las que digo que ya si cumplieron una condena, lo que hay es que tratar, reitero, de integrarlo a una vida normal, darle oportunidades e integrarlo a aquellos que ustedes ven que te puedan tener algún trastorno que es muy común aquí por tantas situaciones que se dan. Pues llevarlo y tratarlo a centros y así sucesivamente. Pero esas personas pueden ser útil, no necesariamente deben de ser una amenaza, principalmente porque son personas que no siempre son delitos graves, sino más bien delitos leves. Y tú sabes que muchos de nuestros conciudadanos viajan a Centroamérica para ir a desplazarse a México y luego a los Estados Unidos. Quiero recordarles a esos hermanos y hermanas que a partir de junio del año pasado Biden hizo una ley nueva y hay poca tolerancia con personas que entran aquí ilegalmente. Incluso para aquellos que quieren buscar un asilo político ya tampoco es válido, porque esa ley indica que si usted entra ilegalmente a los Estados Unidos, usted es deportado e inmediatamente se ha arrestado. Bueno, señores, ya todo está dicho para que no inventen, pero sobre todo para que no cometan delito, porque independientemente se le pone muy difícil la cosa aún después de salir peor de la cárcel. Miguel, gracias una vez más. Muy buen tema, de verdad que sí. Gracias a ti y a tu público. Bueno, Miguel, recuerda que vamos a estar aquí nueva vez a la misma hora y por este mismo canal con el mismo amor de siempre. De verdad que sí. Gracias. Gracias a ti. Señores, a todos ustedes, mantengan la sintonía con nosotros. Tenemos las informaciones desde la República Dominicana con Vanessa Basso. La Junta Central Electoral celebra 100 años entre avances, tropiezos y desafíos. Fundada el 12 de abril del 1923, su competencia nace en la Constitución, que en el artículo 212 la define como un órgano autónomo, con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera. Su mayor responsabilidad es organizar y dirigir las asambleas electorales, siendo ahora los comicios del 2024 el principal desafío del Pleno, que asumió en el 2020 que preside Román Jaques Liranzo y completan Samir Chamiza, Dolores Fernández, Patricia Lorenzo y Rafael Vallejo. Este proceso se desarrollará tras una reforma legal que impactó no solo al aspecto electoral, sino también el registro civil, porque además de la organización de las elecciones, tiene a su cargo el registro civil y la cédula de identidad y electoral. El objetivo de la Junta Central es garantizar la transparencia de los resultados de los comicios del 18 de febrero y 19 de mayo del 2024. Es el desafío del Pleno de la Junta Central Electoral, evitando cuestionamientos que afecten la democracia y la estabilidad del país. A propósito, politólogos y representantes de la sociedad civil llaman a la Junta Central Electoral a jugar su rol y exigirle a los partidos políticos el cese de la campaña política a destiempo. Este miércoles 12 de abril, la Junta Central Electoral celebra 100 años de su creación. Sin dudas, el talón de Aquiles, el órgano comiciar en materia electoral, ha sido controlar el proselitismo a destiempo de los diferentes partidos políticos. Esto pese a que la Ley 3318 de Partidos Políticos lo sanciona. Desde la sociedad civil, llaman a la Junta a hacer cumplir la ley de sanciones correspondientes. Además, piden a la Junta controlar la guerra de encuestas, ya que asegura lo único que hacen es potencializar la campaña a destiempo. Por último, el director de medios de la presidencia, Federico Reynoso, manifestó que el presidente Luis Abenader ha donado más de 11 millones de pesos de su salario a 29 instituciones sin fines de lucro. El dirigente político aseguró que con esta iniciativa el mandatario cumple con otra promesa de campaña al pueblo, alegando que estos compromisos son sagrados para él. Reynoso ponderó que esta extraordinaria labor y sensibilidad social del presidente Luis Abenader le fue heredada por su padre José Rafael Abenader. Entre las ONG beneficiadas destacó a las fundaciones Uniendo Ángeles, Desarrollo Integral, Manos Anaranjadas, Fundamer, Impacto Key, Amanda Valeria, Niños y Niños de Cristo, Cimientos sobre la Roca, Fundesa, Red de Misericordia, Lucas Fernández, entre otros. Muchas gracias a nuestra compañera Vanessa Vázquez. Bueno, señores, y cambiando de tema, nos vamos a ir a una pausa y cuando retornemos vamos a hablar aquí de la compra de 150 mil píldoras abortivas que dicen los religiosos después de la pausa. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Perdenales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas franches y en turismo. Esto es cambio. Entregar más viviendas, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verga fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. Con la colina Chipping, tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez. Envíos a toda la República Dominicana. Desde New York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro con la colina Chipping. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir. Saben a calidad. Saben a familia. De fuertes críticas por parte de los religiosos. El asunto de los métodos que se utilizan para abortar. Se está hablando de una nueva píldora, señores. Y ya Nueva York ha hablado de 150 mil para los próximos cinco años. Y ya los religiosos, pues, hablan del tema. Realmente era de esperarse. Los religiosos, nada que ver con los abortos. De verdad que sí. Pero hay muchos que insisten en que esto está bien. Y que deben de utilizar métodos que no dañen la salud de la mujer. Bueno, tenemos una historia. La compra de suficientes píldoras abortivas para los próximos cinco años en Nueva York ha traído reacciones de religiosos. La realidad es que con esta decisión la gobernadora Honchor se une a los líderes demócratas del país que almacenan pastillas alternativas para interrumpir el embarazo. Lo que no cayó nada bien a religiosos opuestos al aborto. Sin embargo, se trata de 150 mil píldoras abortivas de misoprostol que luego de un fallo judicial que bloquearía su acceso y que estaba destinado a interrumpir el embarazo. La realidad es que el Departamento de Salud del Estado de Nueva York comenzará de inmediato a adquirir el suministro de este medicamento a fin de satisfacer lo que se calcula serían las necesidades anticipadas en el lapso de tiempo de los próximos cinco años. Hay que decir que aunque esto no es satisfactorio para religiosos, varios estados se han estado abasteciendo de este tipo de pastillas alternativas utilizadas para inducir abortos, ya que Mifepristona, la píldora más segura para este fin, corre el riesgo de ser sacada del mercado. Por otro lado, la Asamblea Estatal en nuevas legislaciones exigiría a las aseguradoras privadas que cubran el misoprostol cuando se recete para un aborto fuera de lo indicado en la etiqueta para garantizar que a algún proveedor se le cobre un aumento en las tasas de cobertura por negligencia médica. Vanessa Vázquez, América al Día. Reiteramos, muchos religiosos dicen que la vida no se quita, que la da Dios y que se está viendo como cada día buscan alternativas para abortar, para cegar vidas, así hablan los religiosos. Pero la realidad es que este medicamento viene a sustituir a otro, ya lo hemos explicado ahí, que se van a retirar o por situaciones que luego explicaremos, se van a retirar del mercado y este viene a sustituirlo. Vamos a dar seguimiento a este tema, vamos a traer invitados para hablar de este asunto, pero en otro programa, porque realmente América al Día es corto y tratamos de resumir lo más que podamos en solo media hora. Señores, mañana aquí nueva vez con su servidora, Aracelis Carvajal, vamos a estar trayendo nueva vez las informaciones, como debe ser, para que usted se entere de los últimos acontecimientos. Recuerden, ese tema vamos a dar seguimiento. Y también a los asesinatos, entre otros. Bye, bye. Chau.